¡Saludos a todos! Yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en un nuevo top. Ahora, gracias a peticiones llega este video que abarca el lado gamer del cosmos. Veremos aquí esos juegos sobresalientes basados en el anime y manga Saint Seiya. Esos que te dieron por fin a manos llenas el brillo del cosmos coronándote como un verdadero santo. ¡Comencemos! Saint Seiya Tencent, juego por ahora exclusivo para China. Una lástima de verdad, no entiendo para qué reservarla tanto. Es ciertamente un juego para smartphone, un juego que tiene muchas semejanzas con el juego Zodiac Brave, un RPG sencillo por turnos. Es un juego que aparte de pasar el rato en un momento de ocio, en un momento en el que no se presta tanto para una consola, no te aporta más. Pero esta versión de Tencent es muy diferente por la calidad de animación. Gráficamente hablando, para ser de un smartphone los ataques están increíbles. Aparte, pocos son los juegos de esta índole que realmente están trabajados. Cuando obtienes una aplicación de Android o iOS en lo que a juegos se refiere, simplemente son juegos simples, con proceso simple y con historia simple. A veces, sin historia. Solo es para mover los dedos. Pero aquí se crearon secuencias animadas, algo que te da muchos ánimos de conocerlo. Eso sin importar si juegas o no, lo que ya es mérito. Saint Seiya Omega Ultimate Cosmos Videojuego de PCP, el cual relata una saga completamente original situada en medio de los sucesos con Marte. Gracias a la captura de Atena, el sello de la diosa se debilita, así que Poseidón logra salir de su encierro para apoderarse de la Tierra de nuevo. El videojuego es muy sencillo. La gráfica no tiene nada que haga su juego grande. Mas es el único juego de entre todos los sabidos y por haber en Saint Seiya donde las armaduras se quiebran. E incluso llegan a hacerse pedazos completamente. No es mucho, pero por lo menos es algo interesante. Aparte de que esto sí afecta en el combate, pues el daño que recibes a partir de eso es mayor. Saint Seiya Soldier Soul Juego de peleas que es bastante bueno. Tiene una interesante calidad gráfica, un número de personajes bastante considerable, incluidos varios que jamás habían estado disponibles en ningún juego de Saint Seiya. Puedo destacarle también que cuenta con el mismo doblaje que el del anime. Qué más decir, un juego de peleas bastante explotable. Uno de horas y horas para sentenciar a una batalla de mil días a quien sea. No obstante, con franqueza, este juego y el de Brave Soldiers bien podrían compartir el puesto, pues muchas diferencias no tienen. Lo más interesante de este es la inclusión de los santos de oro con sus armaduras divinas, así como una especie de mini historia para cada uno de los santos. Debido a que este juego salió con algo de premura, no se pudieron incluir más elementos de Soul of Gold. No obstante, las historias, aunque no tienen un fin satisfactorio, tienen encuentros bastante interesantes. Saint Seiya Online Juego RPG masivo para PC que tiene como principal atractivo la creación de los personajes. Como tal, puedes elegir tu signo y tu camino para construir tu historia en el santuario como un compañero de Seiya en su entrenamiento con Marin. Es un juego con un mundo abierto bien armado, distintos comandos para desplazarte, llenarte con armaduras, peleas, calabozos y demás eventos que se concentran en asemejarse más al manga que al anime. Algo que por sí mismo vuelve más interesante el juego. La caracterización de personajes es algo limitante, pero se compensa con todo lo demás que puede ofrecer el juego el cual, a su forma, te ofrece una historia original. Además, para el tiempo, las texturas metálicas de las armaduras son muy buenas. Saint Seiya The Sanctuary Este es aquel videojuego que podría ser considerado el padre de muchos futuros juegos de la franquicia. Recrea en su modo historia las peleas de los santos de bronce para salvar a Saori atravesando las 12 casas. Un juego que tiene más reglas de las que se pueden apreciar y que es realmente interesante todo lo que salió rescatado de aquí. Desde el modo puño pontífice que te daba el poder de esta personalidad para mover sus piezas y detener a los santos, hasta el secreto titulado Aparece un nuevo templo en el que se implementa la historia del santo dorado de Ofioko. La primera aparición de esta idea que trascendió. El juego es antiguo. Lógicamente, lo visual no te adentra tanto. Más bien lo menciono en un puesto tan alto por ser tan significante en la franquicia. Saint Sella de Hades Juego de peleas que puede ser considerado la secuela de The Sanctuary que en contraste con otros juegos, a nivel gráfico, deja mucho, pero mucho que desear. Sé que hay una diferencia abismal. Sin embargo, la dinámica del juego tiene algo de especial. Aparte de que se ve muy mejorada la velocidad de los combos de The Sanctuary, de desplazamiento entre escenarios, así como un cambio al almacenar cosmos y hacer diferentes movimientos especiales. Lo que es muy interesante es un tipo de combate en encuentro cercano donde puedes atacar, esquivar o contraatacar. Diseñado de una forma simple, pues en aquel tiempo los videojuegos eran solo una sombra de lo que son ahora, pero una idea muy visionaria. Al menos puedo decir que este juego, de entre todos los de pelea, apostó por una dinámica nueva. Saint Sella Senki Vendido en Occidente como Sanctuary Battle es por mucho el juego más interesante de todos Saint Sella por calidad, por dinamismo en la batalla y sobre todo, por ser único en su especie. ¿Cuántos juegos como este hay en Saint Sella aparte de Senki? Ninguno. Este adapta a la saga de las 12 casas, pero de una forma muy distinta. Como beaten up, te permite tener un personaje que recorre las escaleras del santuario golpeando soldados mientras literal, recorres todas las casas. Entras a ellas, peleas contra los santos de oro, sigues corriendo. Pero prácticamente es un juego de acción y aventura en contraste de todos los juegos de pelea que existen en la franquicia, que sin ser malo con la calidad de los anteriores, no hacen más que ofrecerte más de lo mismo. Sería muy grato encontrarte con juegos de esta dinámica de muchas sagas más. Juegos que explotarán con más versatilidad los movimientos de los santos y quién sabe, si dejamos volar la mente, sería de la calidad de muchos juegos de acción. Pero por ahora, Saint Sella Senki, con su dinámica, así como descargables interesantes que te dejan manipular personajes como Sorrento o Radamantis, dejan a este juego como algo magnífico, como una cúspide aspirar y mejorar de los juegos de Saint Sella. Con esto, damos fin a este video. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con el top? Antes de irme, si es que aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana para que les lleguen notificaciones de todos mis videos. También visita mis redes sociales como Facebook, en la que manejo mangas narrados como Lost Canvas o Episodio G. También en Twitter, esta noticia es anime a tiempo real. Por último, si te ha gustado todo este contenido, tengo disponible la cuenta de Patreon por si deseas apoyarlo. Solo queda decir, ¡sayunara! ¡Suscríbete!